Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo donde podamos estar llegando, mandamos un saludo muy especial a mi esposa, mis hijos que se encuentran por Colombia, a Juan Pablo que es parte de este programa, a María José, a Esperanza, esperando que todo esté marchando muy bien. Y hoy nos encontramos con el doctor Juan Roberto Flores Montes, médico internista, especialista en diabetes, a quien me gustaría que nos hiciera favor de presentarse con todo lo que sabe hacer. Gracias, gracias doctor. Mira, bueno, soy médico internista, graduado en el Hospital 20 de Noviembre de México, estuve en el Seguro Social 10 años, posteriormente me he dedicado a la medicina privada, he sido consejero del Consejo Mexicano de Medicina Interna, fui presidente de la Asociación de Medicina Interna el año pasado, he estado, bueno, formo parte de varias asociaciones médicas, actualmente también soy profesor de posgrado del curso de medicina interna en la Universidad del Carmen, jefe de medicina interna y pues actualmente también me dedico a la diabetes en un grupo que pues creo que les va a gustar e interesar lo que hacemos. Muchas gracias por esa presentación y con esa experiencia tan grande que tienes. Me gustaría que nos contaras qué es Aurora Diabetes, porque me parece que esto es una situación novedosa y sobre todo que tenemos un problema muy serio con esta enfermedad metabólica que es la diabetes en nuestro país. Es un programa que viene de Estados Unidos, es el fundador de esto, el que inició esto es un doctor dominicano, el doctor Martínez, Pedro Martínez, y es un hombre muy inquieto y él empezó a manejar diabéticos de la manera más sencilla, más eficaz, más ética, porque es un programa en el cual se maneja al paciente diabético de una forma bastante eficiente. ¿A qué voy? Durante 34 años que tengo yo especialista en medicina interna y manejando diabéticos la misma, el mismo tiempo, era realmente para nosotros como médicos y para los pacientes como tales, un fracaso el manejo con ellos. El paciente diabético siempre fue un problema, ha sido un problema porque no se encuentra una manera adecuada de tratarlo. El paciente diabético, si lo manejas en instituciones, lo ves cada dos meses, cada tres meses, lo ves con una glicemia que tiene 15 días antes, obviamente sin ninguna hemoglobina glucosilada y está manejando medicamentos en forma prácticamente empírica. El paciente diabético es un paciente que usualmente no se disciplina a una buena dieta, usualmente no se disciplina a un buen ejercicio. Entonces, era un problema para los médicos tratar diabéticos y como que era un juego mortal, difícil de manejar porque al paciente diabético se lo iba dejando, 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 haciendo el médico como que lo trataba y haciendo el paciente como que manejaba su tratamiento. Este programa tiene algo muy interesante. Primero, es muy ético Paco, es muy ético porque no estamos hablando de medicinas milagrosas ni tratamientos de chamanes, no, no. Es un programa muy interesante porque el paciente lo que tiene que hacer es nada más disciplinarse a un control adecuado de su azúcar. Se le da una plática en la cual se le enseña desde lo que es la diabetes, tratamiento de la diabetes, estadísticas de la diabetes y luego a cada paciente se le va haciendo en forma individual un manejo. Un manejo en que se manejan en forma racional, en forma razonable los medicamentos para la diabetes y se maneja en forma razonable una dieta en la cual ni siquiera al diabético se le limitan en forma intensa, importante, la ingesta de carbohidratos, la ingesta de grasas, la ingesta de proteínas. Lo que se hace es enseñarlo a comer los alimentos y utilizar la fibra. La fibra como un apoyo importante para la buena utilización de los carbohidratos y de las grasas. ¿Cómo se hace eso? Se utiliza mucho la chía, se utiliza mucho el nopal, se utiliza mucho el aguacate, se utiliza mucho el camote del cerro y una fibra que el doctor Martínez ya trae embotellada, ya trae envasada y viene dentro del programa de la diabetes. Esa fibra lo que se hace es, lógicamente como tú sabes, es igual que yo como médico, se toma 10 minutos antes de la comida. Esa fibra forma una capa en el intestino. Esa capa del intestino permite que el azúcar sea absorbida en forma gradual, en forma lenta, que no venga el pico de azúcar y que el diabético no pueda manejarlo porque no tiene forma de manejarlo, porque su páncreas ya no tiene la cantidad de insulina suficiente. Entonces, ese pico que usualmente vemos en los diabéticos, que no se maneja adecuadamente, se va haciendo, desapareciendo y se va absorbiendo el azúcar, la glucosa se va absorbiendo en forma gradual, en forma paulatina, lo que permite que sea mucho más manejable por un páncreas dañado. Pero además esto permite que no se, como tú sabes, que no se disparen mecanismos de compensación, entre comillas, como son el glucagón, como son la glucogenolisis hepática, cuando sabemos que no existe una forma de mantener al glucagón en orden en el diabético, sino que este se libera, se dispara en forma inadecuada y hace de las suyas produciendo más cantidad de glucosa a través del glucógeno hepático. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la forma como el diabético va comiendo su fibra, va tomando su fibra, luego se le pide que haga un ejercicio media hora después de los alimentos, lo que permite abrir los transportadores de glucosa y permite que el azúcar también baje. Es decir, no tiene esto, no es el hilo negro, Paco. Esto es una, ni tampoco el agua caliente, lo que puedes ver es nada más una forma razonable de entender el metabolismo de la glucosa. A ver, Juan Roberto, porque te estoy escuchando con mucho cuidado y obviamente yo siempre pongo un ejemplo que me parece muy importante porque hace muchos años, hace 40 años, 50 años, no había tantos productos que se anexaban a los alimentos, eran alimentos generalmente naturales. La manteca de cerdo se vendía con aquellos papeles de estraza en las esquinas, en unas tinas se vendía esto. Y a mí hay algo que siempre me ha traído como un punto de mucha reflexión. Mi padre en paz descanse, mi mamá, nunca han tenido ningún problema de lipoproteinemias, de problemas de colesteroles ni de nada de este tipo. Entonces yo me pongo a pensar, bueno, ¿qué será? Todos aquellos complementos adyuvantes que tienen todos los alimentos, conservadores, con todo ese tipo de problemas que, con todo ese tipo de cosas que tienen, nos estarán causando pues en un momento dado más daño. Ahora, también es cierto que el cambio de la rutina alimenticia en nuestro país, estamos hablando particularmente en México, que es donde se hace mucho más notorio y aparente esto porque nos han pasado de Estados Unidos para acá algunas de las condiciones del fenotipo de ser un poquito más más obeso. Antes la gente no era tan obesa, teníamos, pues la gente que era gordita era muy localizable, se les decía, mira, ahí va un gordito, pero no era todos van los gorditos, sino que ahora pues con este tipo de cosas. Entonces sí llama la atención cuál ha sido todo el proceso cuando menos lo analizas y lo reflexionas, porque sigues comiendo lo mismo, lo mismo en función de la misma cantidad probablemente, pero a lo mejor la comida no es la misma. Cuando tú hablas de fibra y hablas del camote del cerro y hablas de todos los alimentos que tienen fibra, inclusive seguramente tú ya estás enterado de lo que tiene también la inulina, que es un producto sumamente interesante para esto, que está en la alcachofa y que está en otro tipo de productos también, inclusive en la piña del mezcal también se encuentra. Entonces todo este tipo de cosas que se han ido como aumentando en las dietas de la gente y sobre todo los diabéticos, porque los diabéticos en general empiezan, aún a pesar de que no se quiere creer que uno es diabético, empieza la gente a pensar que necesita también tener un poco de cuidado. Esos mareos, todo ese tipo de situaciones que empiezan a ser marcadamente los puntos de alerta para que una gente se haga algún examen de este tipo, sobre todo si trae algún antecedente familiar, que en estos momentos pues casi toda la gente tiene algún antecedente de ese tipo. México, nuestro México ha ido generando muchas personas diabéticas, seguramente tú nos podrás ahora decir, dada tu experiencia, cómo nos encontramos en ese tenor con lugares donde se come mucha grasa, como es España, por ejemplo, o como es Estados Unidos, donde también la comida de muchos carbohidratos también es muy común. Entonces, ¿cómo has notado esto que te estoy comentando? ¿Qué nos puedes decir de esto? Fíjate que, sí, bueno, la dieta es muy importante. Yo creo que un factor muy importante que está marcando mucha diferencia en México y en los latinos es el factor genético, el factor hereditario. Alguna causa genética es muy importante porque sabemos, por ejemplo, que en España, a pesar de que hay muchos obesos, o puede haber muchos obesos, en Estados Unidos hay muchos obesos, la cantidad de diabéticos no está aumentando de una forma tan importante como está aumentando en México. Por ejemplo, en los 70s, el 5% de personas que iban a ser diabéticas, andamos ahorita en el 15% y sigue subiendo muy rápidamente. En 40 años se ha aumentado, se ha triplicado. Así es. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho con el factor genético, porque sí, efectivamente, ha aumentado también mucho la obesidad. Los hábitos también son importantes, pero tú dices, bueno, ok, comen exactamente lo mismo que comían antes. Es más, quizás comían más antes, mejor que ahora. ¿Qué tanto tiene que ver el estrés? ¿Qué tanto tiene que ver la vida moderna? También debe ser importante eso, pero realmente no tenemos una explicación lógica, así, médica, que nos pueda definir qué está pasando con la diabetes y qué está causando esta epidemia tan grande en México. Hemos, obviamente, hemos preguntado a expertos en diabetes este tipo de cuestiones y es igual, realmente no existe una explicación así lógica acerca de esto. Bueno, y uno a veces tiene, pues yo veo que ahora hay mucha gente diabética más, en edades mucho más tempranas que anteriormente, porque antes decía, bueno, mi abuelo fue diabético. Así se decía, o sea, fue diabético de pronto en la etapa terminal de su vida, pero mi padre, quien recientemente falleció, yo lo tengo por allá arriba muy tranquilito, tenía 89 años y nunca tuvo ningún problema de ese tipo. Entonces, yo tengo como referencia, y lo hago como referencia porque estuve muy cercano, pues viendo los exámenes de él y todo, porque no era tan común, ¿por qué este impacto tan severo? Porque eso y un programa como el que ustedes están manejando, que ahora entramos un poquito más de lleno a esto, ¿por qué será que está pasando esto? En las escuelas ahora viene el plan de no venta de alimentos chatarra, que seguramente, pues eso es también muy, el sabor es muy agradable, pero pues las condiciones, las consecuencias tampoco son las más adecuadas en sí. Sí, es un punto muy importante que acabas de mencionar, no hay que olvidarlo, es un tipo de alimentación que no existía anteriormente con nuestros padres, ese tipo de alimentación chatarra, que ahora en las escuelas es muy, muy frecuente, pues no es lo mismo, antes cuando salíamos de la escuela, pues había jícama y había planta y mango, esas cosas, ¿no? Ahora hay un montón de cosas y además le pones otras cosas más, ¿no? Que definitivamente tienen que estar incidiendo en alteraciones intestinales importantes, ¿no? En alteraciones intestinales en la absorción o en la producción de hormonas que ayudan a la digestión adecuada, ¿no? De los azúcares, de las grasas, de las proteínas, ¿sí? Básicamente yo pienso que así es. Y además hay otro factor que de poco se habla, que es la consecuencia o los resultados de tomar medicamentos por toda la vida. También hay algunos medicamentos que también son generadores de este tipo de cosas. Y será la misma cantidad diabéticos los que hay en las ciudades pequeñas, en las ciudades de más cantidad de gente, en las zonas rurales, ¿será lo mismo? Yo creo que en Nueva York, en las ciudades grandes, es donde más hay más pacientes diabéticos, y en las ciudades rurales siguen teniendo las costumbres anteriores de comer más vegetales, de comer más fibras, y eso les permite tener menos problemas. Fíjate que esto es bien interesante porque antes se oía, y yo lo he retenido con mucha frecuencia porque, ¿cuántas horas de ayuno se pasaba uno por estar trabajando? Esa es una de las cosas más terribles que puede pasar. Ahora en el campo se decía vamos a desayunar, vamos a almorzar, vamos a comer, vamos a merendar y vamos a cenar. 5 comidas en el día. Eso es maravilloso para el cuerpo humano, lo que pasa es que ahora no tienes tú ni el tiempo de eso y a lo mejor por esa necesidad de comer algo, pues comes alguna cosa que te trae alguna consecuencia más severa posterior. Y además, bueno, pues se echan a andar los mecanismos de peligro del cuerpo, de defensa del cuerpo, se echan a andar el glucago, las incretinas dejas de funcionar, los transmisores de glucosa también funcionen adecuadamente, todo, todo. Cuando tú tienes un ayuno tan prolongado, pues viene una descompensación importante, ¿no? Porque empiezas a también utilizar la energía de otras partes como la grasa, en fin, una serie de cosas que definitivamente descompensan. Lo que tú dices es muy cierto, ese tipo de alimentación es la que inclusive en este programa, es la que se recomienda que el paciente coma 3 o 4 veces al día para que haga más sencilla el manejo de los energéticos, el manejo de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. Bueno, y ahora sí ya entrando un poquito más de lleno con el grupo de, con el programa de Aurora Diabetes o Diabetes Aurora, como sea, cuéntanos cómo fue que se inició. Ya nos decías del doctor Martínez como médico dominicano, pero creo que Aurora es el nombre de un pueblo, de una población. Sí, y el nombre de una clínica donde él trabajó y vino de ahí, el nombre de Aurora. Realmente, realmente el grupo se llama Hope, Esperanza. Es el grupo que él maneja ya desde hace 10 años en Estados Unidos, en Arizona. Y es un grupo en el cual pues él tiene muy buenos resultados, muy buenos resultados. Eso, el doctor Pedro Martínez es un dominicano que es un persona muy agradable. Quizás al escucharlo, quizás lo captes con un poco de poca seriedad en sus pláticas. Pero es forma de ser, es una forma personal, pero tiene mucha información muy adecuada. Es una gente muy capaz, es una gente médicamente hablando, muy respetable, muy ético. Y pues empezó con este programa buscando la manera fisiológica de que el diabético pudiera manejar adecuadamente su glucosa y por ende todo lo demás que trae consigo. Una pregunta. La intención de la aparición de un programa como este, obviamente, primero se requiere que haya una necesidad de un programa como este. ¿Cuándo fue que empezó? ¿Aquí en México? No. En Estados Unidos hace 10 años. Hace 10 años. Quiere decir que hace 10 años fue cuando se empezó a ver una necesidad de un programa de este tipo. O a lo mejor un poco antes también, eso también es importante. El resultado que ha tenido el doctor Martínez seguramente ha sido sumamente beneficioso, a tal grado que ya se internacionalizó con el grupo que se está haciendo aquí. Este grupo que trabaja aquí es un grupo multidisciplinario, me supongo. ¿Cómo está conformado el grupo de trabajo en esto? Mira, debo de aclarar que este tipo de programas ya se habían llevado a cabo en los lugares de Estados Unidos, en Europa, pero no con los mismos resultados que tiene esto. Eso está en las revistas médicas, está publicado, se puede investigar, no hay ningún problema. Aquí en Guadalajara tiene poco tiempo, Paco, tiene poco tiempo, tiene seis meses, empezamos siete meses, empezamos en enero de este año. La idea de traer a Pedro Martínez aquí fue del doctor Mejía Michel, Héctor Mejía Michel, curiosamente cirujano general. él nos lo trajo una plática que la escuchamos en diciembre del año pasado, con muchas reservas de muchos médicos, sobre todo los endocrinólogos, inclusive atacado, atacado directamente porque decía, enseñaban sus gráficas y pues no la creyeron, ¿verdad? Bueno, hasta yo no la creí, tengo que reconocerlo. Y bueno, nos invitó a doctor Mejía Michel a escuchar las pláticas, a formar parte, cuando menos, de oyentes del programa y empecé a escucharlo, escucharlo, en un principio como que no, pero luego ya me metí más por interés, interés pues, este, médico, académico, porque yo siempre había pensado que el diabético, no pensado, mi experiencia era que el diabético realmente era muy difícil de tratar como eso. Y empecé a ver los resultados, empecé a ver los resultados de lo que te digo, ¿no? De una dieta programada, de un ejercicio programado, de buscar los medicamentos también adecuados, que es también muy importante, como tú sabes ahorita, han proliferado muchísimos medicamentos para el control de la glucosa y ya no parece ni siquiera lógico de tantos medicamentos que hay, que si es para las incretinas, que si es las tiazolidineonas, que si es la carbosa, que si es las bivanidas, que es las sucunidoras. Entonces ahorita ya hay una serie de medicamentos, una serie de combinaciones que ya no sabes ni cuál usar. La verdad es que ya no sabes ni cuál usar. Entonces lo que se hace con estos pacientes es buscar con el peptido C, con la insulina basal, con la hemoglobina glucosilada, con la fórmula del HOMA que es muy sencillo, más o menos te da una idea de cuál es la resistencia a la insulina, de la sensibilidad a la misma, de cuál es la reserva pancreática. Entonces se hace ese cálculo en cada paciente y se van haciendo los cambios de medicamentos, que también es importante. La idea de Pedro Martínez, yo ya estoy compartiéndola también junto con él, es de que se puede recuperar mucho el páncreas. Y hemos visto pacientes que de tomar 4 o 5 medicamentos y andar con glicemias por arriba de 250, 300, hemoglobinas glucosiladas arriba de 10, 12, han ido bajando, bajando, bajando a través del tiempo. Pero ya hay algunos sin medicamentos. Fíjate que lo que acabas de mencionar me parece que tiene una importancia capital. Porque primero, la gran cantidad de medicamentos que existen para esto. Pero yo creo que se ha olvidado aquel concepto que tú y yo lo estudiamos en aquellas épocas, en la cual se hablaba de que no hay enfermedades sino enfermos. Y en el cual la clínica era un factor muy importante para la determinación de cosas. Ahora, con los cambios, si en un momento dado la hemoglobina glucosilada está más alta o está más baja, entonces hay que ir controlando de acuerdo a los parámetros que de cada persona te puede ir dando, como es el caso de lo que estás mencionando. Y las dietas también, buscando una afinidad, porque seguramente una gente que tiene 200, 250 de glucosa. Y yo en este momento recuerdo a una señora que tomaba unas grandes cantidades de medicamentos tres o cuatro veces al día y seguía con glucosas muy altas. Entonces yo creo que esto viene a ser todo un programa muy interesante para esto. ¿Qué te parece si hacemos un corte en este momento y enseguida seguimos hablando de esto? De acuerdo. ¿Qué te parece si hacemos un corte en este momento? De acuerdo. De acuerdo. DeNO De erre De para De acuerdo. De acuerdo. ¡Hasta las Gracias por ver el video. 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 Gracias.